Tendrás dinero y diversión, tendrás dinero y diversión Pero algún día te verás, te va a tocar morir a ti Te va a tocar morir a ti, igual que a todos los demás Y todos los que les que tengas, ya no te servirán de nada Algunos les dio dinero, a otros les dio salud Algunos nacieron ciegos, algunos verán la luz Esa luz divina que no tiene precio, viva el amor, viva el amor Esa luz divina que nos hace buenos, viva el amor, viva el amor Esa luz divina será nuestro premio Esa luz divina que no tiene precio, viva el amor, viva el amor Esa luz divina que nos hace buenos, viva el amor, viva el amor Esa luz divina será nuestro premio Tú todo lo ves de color, tú todo lo ves de color Pero algún día te verás, intentarás comprar amor Intentarás comprar amor, y nunca lo vas a lograr Que cuando manda el corazón, se acaba toda tu ansiedad Algunos son los que manda, y otros los que obedecen Existe la diferencia, hoy es la ley del más fuerte Esa luz divina que no tiene precio, viva el amor, viva el amor Esa luz divina que nos hace buenos, viva el amor, viva el amor Esa luz divina será nuestro premio Esa luz divina que no tiene precio, viva el amor, viva el amor Esa luz divina que nos hace buenos, viva el amor, viva el amor Esa luz divina será nuestro premio Esa luz divina que no tiene precio, viva el amor, viva el amor Esa luz divina que nos hace buenos, viva el amor, viva el amor Esa luz divina será nuestro premio Esa luz divina que no tiene precio Viva el amor, viva el amor Esa luz divina que no sate bueno Viva el amor, viva el amor